Bueno, muy buenos días, es un gusto estar compartiendo con ustedes algunas reflexiones. De antemano, el enfoque que les traigo es distinto, obviamente, a lo que plantea mi amigo, colega, compañero de generación Francisco. Yo quiero hablar o visualizar ese rol de esas asesorías jurídicas en la promoción de la legalidad y la ética, que es un tema importante dentro del control interno. Inicio señalando, como nos dice la OCDE en el programa para América Latina, que la corrupción a menudo se oculta detrás de la ineficiencia administrativa o se beneficia de ella. A su vez, una administración pública transparente, eficiente y eficaz, reduce los riesgos de falta de integridad y es una condición para implementar de manera efectiva reformas a prevenir la corrupción y promover una cultura de integridad. Dicho esto, voy a poner en contexto, con algunos dictámenes de la Procuraduría General de la República, el rol de las asesorías jurídicas. Entendiendo que es un resumen y les pongo la referencia para que ustedes, de igual forma, puedan tener el detalle. Las asesorías jurídicas auxilian y guían a otros órganos, especialmente a los órganos jerárquicos, sobre los fundamentos y el contenido de las decisiones, la elaboración de los proyectos de resoluciones, acuerdos y demás, la instrucción de procedimientos administrativos, la aprobación interna de contratos según corresponde a la atención de consultas para la elaboración de criterios e informes. De igual manera, en forma resumida, se puede decir que el objetivo de la actividad es el de servir de ente regulador de las relaciones entre la organización, entiéndase la entidad pública y los usuarios del servicio, asegurando así la legalidad de la actuación. Las asesorías jurídicas orientan a la administración activa en las posibilidades que el ordenamiento jurídico ofrece para satisfacer los fines públicos al adoptar las decisiones administrativas. Por su parte, entendiendo el control interno como un sistema, que muchas veces los abogados somos, dentro de nuestro enfoque, lo asociamos con las actividades de control, lo específico, los manuales, los protocolos y demás, sino entendiendo el control interno como un sistema, vemos entonces que el mismo nos dice que debemos de desarrollar acciones por la administración, bueno, desarrolladas por la administración, ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de esos objetivos. Y básicamente son cuatro de sus objetivos, proteger y conservar el patrimonio público, exigir confiabilidad y oportunidad de la información, garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones, y sobre todo cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. Ese aspecto, ese cumplimiento de esa normativa vigente, tomando como referencia la propia Contraloría General de la República, en un curso virtual del año 2011, nos indica que el control interno es una herramienta para promover la gestión institucional y que el desempeño de cada persona dentro de la organización se ajuste a la normativa jurídica, y evidentemente la técnica y a la administrativa. Y aquí, este elemento nos pone en una condición muy particular, nos indica cada persona dentro de la organización, y es la lógica, vivimos un sistema donde todos estamos sometidos al principio de legalidad, al deber propio, que eso conlleva, y por otro lado, al control judicial. Y esto lo relaciono entonces, y permítanme hacer aquí como una referencia, en este caso en particular, como para valorar o plantearnos si en las organizaciones nos hemos adaptado a lo que sucedió en el 2008. En el 2008 hubo un cambio dramático, ¿verdad?, en lo que corresponde al control de legalidad de la función administrativa. Y entonces aquel criterio objetivo del jerarca, tomando decisiones y agotando la vida administrativa, se derrumbó. Y hoy, absolutamente todos los servidores públicos, en el nivel que estemos, somos o podemos ser responsables por acción u omisión de cualquier conducta administrativa. Y eso a mí en lo personal me lleva a reflexionar, ¿se adecuaron las asesorías jurídicas a ese cambio, o nos quedamos simplemente a nivel de la jerarquía, cuando en realidad el fenómeno que estamos experimentando es precisamente la judicialización de las decisiones administrativas. Si no es la asesoría jurídica, ¿a quién le corresponde velar por eso? Es contrario a la buena administración, el divorcio que en muchas instituciones se da, entre la auditoría, la asesoría jurídica, la oficina de personal, con lo dramático que resulta todo este tema, el empleo público, ¿verdad? ¿Qué se hace para paliar este tema? Y mucho de esto tiene una relación precisamente con el impacto que esto está teniendo en las jurisdicciones, porque, cuidado si no, las decisiones a nivel macro son importantes y demás, pero cuidado, lo que no se está judicializando es realmente el nivel operativo, el nivel de decisión mínimo. Y por cuestiones que uno muchas veces no logra entender, por falta de motivación, porque no se comunican adecuadamente los actos administrativos, cosas tan simples que llevan precisamente a un fenómeno de judicialización y no sé hasta qué punto las organizaciones nos estamos preparando y preocupando para entender eso. Por otro lado, volviendo al tema del sistema de control interno, tenemos los componentes funcionales, evidentemente todo esto es en la ley de control interno y no hago más que tomar una referencia concreta de esos cinco componentes, ambiente de control, valoración del riesgo, sistema de información, actividades de control y seguimiento. Pero me interesa la base, lo fundamental, el ambiente de control, porque aquí precisamente nos establece otro rol importante. Nos habla que ese ambiente de control son los factores del ambiente organizacional para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo al control interno. Y para una administración escrupulosa, y aquí viene un concepto importante, que si revisamos el diccionario de la Real Academia Española, el escrúpulo nos dice que es exactitud o rigor en el cumplimiento del deber o en la realización de algo. Hacia eso apunta precisamente el control interno. Dicho esto entonces, el sistema de control interno, plasmado en el ambiente de control interno como la base de la pirámide, nos genera entonces como deberes a los jerarcas y a los titulares subordinados, tenemos dos aspectos a considerar, los formales y los informales. Dentro de los aspectos formales, claramente se establece la correspondencia que debe existir con el ordenamiento jurídico, al evaluar y adecuar la estructura organizacional, al establecer las políticas y prácticas de la administración de recursos humanos y al establecer las relaciones de jerarquía, autoridad y responsabilidad. Sobre esto no hay vuelta de hoja, claramente se establece que debe haber una correspondencia entre la legalidad con respecto a estos aspectos o componentes formales. Y en los informales, tenemos el mantener y demostrar la integridad y valores de todos los miembros de la institución y desarrollar y mantener la filosofía administrativa y el estilo de gestión. La misma Contraloría nos viene señalando que la gestión ética es un componente decisivo también en el control interno. Y específicamente, dentro de ese componente que les señalaba, claramente establece que es deber del jerarquía, los titulares subordinados en ese ambiente de control, mantener y demostrar integridad y valores, la ética en el ejercicio de los deberes y obligaciones. En otras palabras, no basta con que el servidor público cumpla con sus deberes, se requiere que además de ello, lo haga de determinada manera, tal y como lo establece precisamente la regulación propia en esos términos. En eso consiste esto y esta es la valoración que hay que hacer desde el punto de vista o la correspondencia entre la ética y la legalidad. Y la Sala Constitucional, en este voto del 2016, 7123, recoge muy bien esa relación entre la legalidad y la probidad. Nos dice que este artículo se desprende que los funcionarios públicos debemos acatar la ley y la Constitución, rendir cuentas y ser responsables por el cumplimiento o incumplimiento de esos deberes. Pero ese sometimiento a la ley y a la Constitución implica en el ejercicio de esas potestades administrativas dirigir el norte precisamente al interés público. Y en ese interés público encontramos dos regulaciones que evidentemente son de vieja data, simplemente que hoy son punto focal en la gestión administrativa. Por un lado el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública donde dice claramente que el servidor público debe satisfacer el interés público como en la expresión de los intereses individuales y coincidentes de los administrados. Y por otro lado tenemos que ir a la ley contra la corrupción a analizar el artículo 3 el deber de probidad. El deber de probidad se complementa con el artículo 1 inciso 11 del reglamento a la ley contra la corrupción y nos dice que el servidor público debe orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Ese es el parámetro que como abogados podemos establecer y hablar del interés público. Revisamos que hay un tema de judicialización de la administración, de las decisiones administrativas y el punto es y cómo le bajamos esto a las personas que están día a día gestionando hacerles entender qué es ese interés público. hay un trabajo también que hay que hacer de parte de nosotros como asesores jurídicos. Ese deber de probidad entonces se expresa nos dice además claramente cuáles son esas acciones que se manifiestan al identificar y atender las necesidades colectivas y prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República. deber de probidad con principios de gestión pública. Además nos dice que debemos demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de esas potestades, deber de probidad con principios de moralidad. Además nos dice que debemos de adoptar decisiones en cumplimiento de esas atribuciones y que se ajusten a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña, deber de probidad con el principio de legalidad y su relación. Además de ello nos dice que debemos de administrar claramente los recursos públicos con apego a esos principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia rindiendo cuentas satisfactoriamente. Y como complemento en el reglamento a la ley contra la corrupción encontramos de igual forma prohibiciones como rechazar dadas, obsequios, premios y demás de abstenerse como servidores públicos de conocer y resolver asuntos muy relacionados con el conflicto de intereses y nos resalta, nos destaca que debemos de orientar la actividad administrativa a satisfacer el interés público. El punto es que eso nos lo dice a nosotros pero como nosotros se lo decimos precisamente a la persona que tiene que tomar una decisión. Es ahí donde el tema se vuelve de algún modo dramático. Nos dice la sala constitucional entonces en el voto que les indiqué que el deber de prohibida muestra el vínculo entre el principio de legalidad dice la sala constitucional y el principio de legalidad y el deber de prohibida en el ejercicio de la función pública. Todo funcionario público debe actuar de manera imparcial y objetiva en el desempeño de su cargo. Pretende evitar que el actuar administrativo se vea influenciado o guiado de manera inadecuada por intereses particulares de manera que ellos se superpongan ilícitamente al interés público. Claramente se está refiriendo al conflicto de intereses. Y en esa relación deber de prohibidad principio de legalidad que muchas veces en las decisiones administrativas en las valoraciones que hacemos también como asesores jurídicos no lo empatamos. Yo me permití compartir con ustedes de la experiencia en el litigio en la Contraloría que de igual forma se los hará llegar un compendio de sentencias donde precisamente las distintas salas tanto el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo como la Sala Primera la Sala Constitucional y la Sala Segunda abordan este tema y lo abordan el deber de prohibidad desde el ordenamiento por ejemplo el control y fiscalización superior de la oficina pública el criterio objetivo que tiene la jurisdicción contencioso administrativa con respecto al criterio subjetivo que tiene la jurisdicción laboral la relación concreta entre la prohibidad y la legalidad la prohibidad como concepto jurídico indeterminado la prohibidad entre la tipicidad administrativa y el tema de la prescripción cuando aplicamos la prescripción del 71 que es todo un tema con respecto a las relaciones de empleo público y depende de la jurisdicción en la que estemos dicho esto entonces y teniendo el contexto de lo que hemos planteado y lo señala la Sala Constitucional la ética pública señala principios y valores deseables para ser aplicados en la conducta del hombre que desempeña la función pública esto es de un texto de ética pública y buen gobierno del profesor Oscar Diego Bautista y para ello también dentro de la relación de sentencias y demás que le señalé pues podemos entonces aclarar que los principios éticos no se circunscriben a un tema de moralidad sino que van muchísimo más allá abarca el cumplimiento de la legalidad la prohibidad misma la transparencia la rendición de cuenta la objetividad la imparcialidad la eficiencia y la responsabilidad si queremos verlo como valores perfecto pero son principios de regambre constitucional y por lo tanto tenemos que plasmarlos en la gestión en el día a día de igual forma en esa línea en ese desarrollo tenemos la directriz sobre principios enunciados éticos a observar la directriz número dos que en la procuraduría de la ética al momento de hacer el análisis de situaciones para nosotros es fundamental lo es importante por eso los invito también a que la consulten porque igual forma ahí nos plantean los principios de legalidad constitucional igualdad regularidad eficiencia eficacia austeridad transparencia lealtad probidad responsabilidad integridad honestidad y liderazgo pero sobre todo nos desarrolla los principios de objetividad e imparcialidad lo que tiene que ver con la neutralidad política y el conflicto de interés de igual forma los invito a que consultemos que es un tema de todos los días el decreto ejecutivo 33.146 del año 2006 dénse cuenta estas regulaciones son 2004 2006 en las que nos indica cuáles son los principios éticos para los funcionarios y se darán cuenta que de igual forma es ese afán de servicio esa integridad esa objetividad esa rendición de cuentas transparencia honradez y liderazgo con esto concluyo entonces señalando desde esa perspectiva o desde esa óptica que las asesorías jurídicas deben de procurar tutelar la legalidad y la ética esos principios y esos deberes en el ejercicio de la función pública el deber de probidad debe estar integrado con el principio de legalidad no puede ser de alguna manera que cuando hacemos los análisis de las situaciones concretas y vámonos al tema por ejemplo el régimen disciplinario sancionador pues nos enfoquemos en el código de trabajo principio de legalidad y dejamos por fuera la esencia precisamente del deber de probidad entre una relación de empleo público esto nos ayuda o nos permite como objetivo prevenir la corrupción y por otro lado lo señalaba Francisco muy bien a nivel de unidad administrativa se debe valorar el riesgo ya como una reflexión sobre el control interno por una incorrecta asesoría porque la misma debe ser acertada y oportuna para evitar que la institución sea envuelta en un conflicto con las posteriores consecuencias obviamente este tema es complejo porque no nos hemos puesto de acuerdo en temas importantes elementales a nivel de competencias por ejemplo lo que señalamos con el empleo público pasamos entonces en el 2008 de un cambio en la estructura en el esquema del control de la gestión o la función administrativa el voto 9928 2010 nos señala que el empleo público va a residencia de la jurisdicción contencioso administrativa con algunas excepciones y por otro lado viene la reforma procesal laboral con sus fueros especiales a entrar en la raíz precisamente el derecho administrativo sancionador como es precisamente la potestad disciplinar y todo bajo el régimen de servicio civil y por otro lado quizás pronto veremos una ley de empleo público que si le dan una revisada pues de igual forma plantea principios del derecho laboral dentro de una relación de derecho administrativo y demás dicho esto pues es una tarea ardua fuerte la que hay que realizar y yo pues les agradezco mucho por la atención que me han brindado aplausos aplausos aplausos